La Paz La Paz La Paz La Paz No requiere jardín Por en cuanto la tengas Viene adentro de ti Es una armonía hueca Fortifica la voz Y se ríe de ti 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 Lo que se me ve, lo que se me ve Nada que venga lo que siento yo Que siento yo Si es la paz la que reside en mí Yo esto todavía no lo sé Lo que se me ve, lo que se me ve Nada que venga lo que siento yo Lo que siento yo Si es la paz la que reside en mí Yo esto todavía no lo sé Si es la paz la que reside en mí Yo esto todavía no No lo sé 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 No lo sé